Hola chicos, en este vídeo nos toca analizar lo que fueron las colonizaciones de los otros imperios europeos acá en América. Como bien saben, en toda América no solamente se habla el idioma español, sino que se hablan muchos otros idiomas, se hablan muchas otras lenguas. Eso se da, eso explica que acá en América no solamente vinieron a conquistar y a colonizar los españoles, sino que también vinieron distintos tipos de imperios todos europeos. Para hacerse una idea más o menos de estas cuestiones, siempre recuerden de pensar, bueno, ¿qué lengua se habla en tal país actualmente? Y bueno, eso me va a explicar un poquito más o menos, yo voy a tener una idea de qué imperio colonizó o dominó esos territorios. Para hacerlo de la forma más fácil y más simple, si nosotros hoy en día estamos hablando español, es porque el actual territorio de Argentina es una colonia de España. Bueno, lo mismo que pensarlo con los otros países actuales, para saber qué idiomas hablan actualmente, eso explica en parte cuál fue la potencia europea que conquistó esos territorios. Por eso fíjense que yo hoy les subí una imagen en donde explica cada uno de los territorios por quién fue colonizado, por quién fue dominado. Pero vamos a verlo con un mapita para ser un poquito más sencillo, un poquito más simple. Recuerden lo que ya vimos, esto es un mapa, recuerden, esto es un mapa físico donde no se muestran las divisiones políticas. Recuerden que las divisiones políticas las va creando el ser humano, se pueden ir modificando. Entonces, el actual territorio de lo que hoy en día es Brasil, se habla portugués, entonces eso significa que Brasil fue una colonia portuguesa, exactamente. Bueno, muy bien, espero que hayan dicho Portugal en casa, si no venimos más o menos. Pero bueno, bien, confío en ustedes que se dieron cuenta que era de Portugal. Todo lo que es América hispana, todo lo que es América donde hoy en día se habla español, obviamente fueron colonias españolas. Esto ya lo estuvimos estudiando con el virreinato del río La Plata, el virreinato, perdón, del Perú, que después se va a dividir, por eso me confundí, y el virreinato de Nueva España en el norte. Ahora, existen muchos otros países actualmente en donde se hablan muchos otros idiomas. Por ejemplo, en el norte de América existen países donde se habla inglés, por ejemplo en Estados Unidos, o en Canadá se habla parte inglés y parte francés. Eso es porque fueron colonias de los ingleses y de los franceses. Por ejemplo, lo que es Inglaterra tuvo colonias, lo que se conoce como nombre de las 13 colonias, que fueron las primeras colonias, primeros territorios del actual territorio de Estados Unidos. Algunos territorios en el norte de Canadá, y también tuvo algunas islitas por Centroamérica, como por ejemplo Jamaica. En Jamaica se habla inglés, si ustedes lo escuchan, Usain Bolt, o cualquier medallista olímpico jamaiquino hablar, van a ver que habla inglés de forma fluida, de forma natural. Porque Jamaica, por ejemplo, era una isla de colonia inglesa. Ahora, yo dije también, hablé del idioma francés, exactamente. El actual Canadá también tenía algunos territorios que fueron conquistados por los franceses, por Francia, y también gran parte del actual Estados Unidos era territorio que fue conquistado por Francia. Bueno, fíjense mejor, fíjense bien en el mapa que les pasé. Pero hay muchos nombres, hay muchos estados en Estados Unidos que tienen nombre español y algunos otros estados que tienen nombres en francés. Eso significa que habían sido territorios que fueron conquistados en un primer momento por los españoles o por los franceses, que después quedaron en manos de los estadounidenses. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a cuarto, cuando tenemos la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, nombres en español, Florida, California, Nevada, son todos territorios que en un primer momento habían sido dominados por los españoles. Después también hay muchos nombres en francés, como por ejemplo, bueno, Nueva Orleans. Orleans es una ciudad francesa, la ciudad de Nueva Orleans, que queda en Luisiana, que en Luisiana significa las tierras de Luis, que en Luis eran los reyes franceses. Luis XIII, Luis XIV, el rey Sol. Después también, no sé, las Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia. Eran todo el nombre de las reinas o las princesas francesas, que eran todos esos territorios, habían sido conquistados en un primer momento por los franceses. Maryland significa la tierra de María, María es la Virgen María, porque los franceses eran católicos, no así los ingleses. Por eso no se entiende muy bien cómo en un país mayormente protestante existe la tierra de María. Es medio complejo, esto lo vamos a ver, repito, cuando tenemos la historia de Estados Unidos. Y por último, por último, tenemos otro país que también estuvo dando vueltas, más que nada por Centroamérica. Y estamos hablando de los holandeses, o mejor dicho, los Países Bajos. Por ejemplo, se ubicaron en algunas islas de Centroamérica, o como pueden ser las Antillas Holandesas, en una isla donde se juega bastante bien el hockey sobre césped, como lo hacen los holandeses hoy en día. Hubo un momento en donde los holandeses se habían asentado en el norte de Brasil. Le habían capturado, le habían quitado un montón de territorios al Imperio de Portugal. Y como por 20 años, 20 o 40 años, no recuerdo bien exacto, eso habría que chequearlo, estuvieron ocupando Bahía y todo el norte de Brasil. Se lo arrebataron a los portugueses durante muchísimos años. También parte de las, cerca de algunos territorios de las Guayanas, por el norte de Sudamérica. Entonces los holandeses también ocuparon varias partes de lo que actualmente es América. Ahora, una vez que ya sabemos o ya estudiamos, bueno, cuáles fueron los imperios que justamente conquistaron y dominaron a los indígenas que vivían, que habían vivido siempre históricamente en nuestro continente, en América, lo que hay que estudiar también es bueno y de qué manera se relacionaron con estos indígenas o de qué manera ejercieron su dominación en América. La cuestión es la siguiente. Para hablar de eso, lo primero que hay que explicar es que existe una leyenda llamada la Leyenda Negra en donde durante muchísimo tiempo la historia, pero sobre todo Europa, había planteado que los únicos que habían tratado mal a los indígenas habían sido los españoles. Hablaban de, hasta hoy en día se sigue hablando de la Leyenda Negra de la Conquista de América, en donde decían, no, los que masacraron, los que asesinaron, los que hicieron todo un montón de cosas fueron solamente los españoles. Todos los otros imperios no, se portaron bien con los indígenas. Y eso te ha demostrado prácticamente que no es cierto. El mismo tipo de violencia, el mismo tipo de dominación, el mismo tipo de sometimiento y todas estas cosas que nosotros estudiamos con el tipo de dominación española que se impuso acá en América, también lo ejercieron los otros países. Así que, como diría una gran película nacional, no hay santos. La cuestión es la siguiente, los españoles lo que tuvieron de diferente con respecto a estos otros imperios europeos es que se asentaron los españoles en los lugares donde estaban los imperios más grandes de América, donde estaban los incas y donde estaban los aztecas, que ya los estuvimos estudiando previamente. Ahora, la cuestión es la siguiente, como los españoles pudieron tomar esos grandes centros de poder, como pudieron tomar al imperio Inca, como pudieron tomar al imperio Azteca, lo que utilizaron fueron, utilizaron muchas de sus técnicas de dominación para seguir dominando a la población aborígena, a la población de ese lugar, pero ahora obteniendo los beneficios para los propios españoles. Ya estudiamos, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, el tema de la Mita. ¿Se acuerdan que la Mita era una forma de tributo en trabajo en donde el Ailu, los Incas, trabajaban para el emperador? Y obviamente existía una relación de dominación, en donde el emperador ordenaba y los que trabajaban, la gente del Ailu, mandaba y obedecía. Ahora, los beneficios le terminaban quedando para el emperador y el Inca. Cuando llegaron los españoles, recuerden que dejaron de lado al Inca, lo sacaron, lo capturaron, hasta lo terminaron asesinando y se pusieron en el lugar del Inca los propios españoles. Entonces pasaron a utilizar la misma Mita, pero para el beneficio de los españoles ahora. Entonces, en los otros territorios de América, no es que estaban vacíos, no es que no había población, sí, había aborígenes, había indígenas. El tema es que no había grandes organizaciones o grandes civilizaciones con un gran poderío estatal. ¿Qué significa? Que no tenían estados tan grandes como eran los aztecas o los incas. Y eso, ¿por qué es importante o en qué se diferencia? Bueno, es que la forma de relacionarse que tuvieron los franceses, los ingleses, los holandeses y también los portugueses con los indígenas, no fue una relación, un sometimiento tan directo, sino que también fue de manera indirecta. Por ejemplo, muchos de los portugueses, pero sobre todo los franceses y los ingleses, realizaban muchas transacciones comerciales con los indígenas. Sobre todo en la parte del norte. Esto es muy interesante. Los europeos buscaban muchas pieles de castor. Les encantaban las pieles, los cueros del castor. Entonces lo que hacían era lo siguiente. Tenían tratos con algunos pueblos indígenas, algunos nativos indígenas, en donde los indígenas cazaban los castores y le daban, le entregaban las pieles de castores y principalmente los franceses y los ingleses que estaban en el norte, a su vez se la intercambiaban, esas pieles de castor, por distintos tipos de productos que se producían en la propia Europa. Como podía ser, no sé, en algunas cuestiones, algún tipo de armaduras. Podían ser distintos tipos de espejos que los indígenas no conocían. Podían ser distintos tipos de armas, como espadas. Podían ser, a veces, armas de fuego. Era difícil intercambiar armas de fuego, pero a veces podía ser. Entonces, no es que... A ver, y ahí es donde vamos, para ir cerrando este primer video, ahí es donde vamos con la cuestión de la leyenda negra. En donde se planteaban, la leyenda negra se planteaba, no, los otros imperios solamente comerciaron con los nativos de cada uno de estos lugares. Y los únicos que masacraron, que mataron, hicieron otras cosas, fueron solamente el imperio español. Repito, reitero, no es así. Había españoles que también realizaban intercambios comerciales, y habían franceses, ingleses, holandeses, portugueses, que también asesinaban y masacraban a los nativos americanos. Ahora, en otro video vamos a explicar otra cuestión muy importante, que era, que explica cómo era el tipo de intercambio de beneficio económico que también obtenían. Pero para esto, no tenemos que hablar, o no tenemos que pensar solamente en América, como un continente americano, sino que nos tenemos que trasladar un poquito más hacia el este y estudiar todo lo que fue, mejor dicho, el Océano Atlántico. Vamos a ver que este Océano Atlántico comunica tres grandes continentes, como es América, África y Europa. Se genera entre estos tres continentes un gran triángulo que fue explotado entre el siglo XVI y el siglo XVIII en lo que se conoce como el nombre del Comercio Triangular. Pero para que no se usen los videos tan largos, lo vamos a ver en otro video. ¡Gracias!